Los jueces de la academia son Dana Paola, Alexander Hacha, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Remy Valenzuela, y cada uno de ellos tratará de dar su opinión para que el trabajo de los competidores sea cada vez mejor y así la batalla por el premio mayor sea más reñida. El primer episodio de la academia fue lanzado y la polémica no se hizo esperar. Pues el público asegura que los productores quisieron engañarlos. El participante Jorge Alejandro, originario de Honduras, ya ha ganado en concursos de cantos realizados en su país. En Youtube se pueden encontrar varios videos en los que aparece Jorge Alejandro de la academia interpretando temas musicales e incluso en los títulos de los clips se puede leer que se ha coronado como ganador de las competencias musicales. Lo que molestó a los fanáticos de la academia es que Jorge Alejandro comenzó a decir que se sentía mal por haber dejado su país y que se sentía solo por estar alejado de sus amigos y familiares. Hasta ahora los ejecutivos de televisión azteca no han dicho nada al respecto, pero todo parece indicar que el plan de Jorge Alejandro no resultó como esperaba, sino todo lo contrario. Pues en lugar de ganar el cariño del público, lo único que obtuvo fue el odio. ¿Qué opinas de la academia?